Hola, en este vídeo vamos a introducir el enfoque de investigación denominado investigación participativa y colaborativa. A lo largo del vídeo desarrollaremos los cuatro contenidos que se muestran en pantalla. En primer lugar, explicaremos brevemente los orígenes de la investigación participativa y colaborativa. A continuación vamos a tratar de dar respuesta a la cuestión de qué es la investigación participativa y colaborativa. Posteriormente analizaremos el por qué y para qué utilizar estos modelos de investigación y por último abordaremos la cuestión de cómo diseñar una investigación desde esta perspectiva. Los modelos de investigación participativos y colaborativos ya tienen un amplio recorrido y tradición en el ámbito de las ciencias sociales. Estos modelos surgen a partir de los postulados epistemológicos de la ciencia social crítica, de la que hablará Habermas a partir de los modelos de investigación-acción. La idea de investigación-acción introducida entre otros por Kurt Lewin busca romper el sisma tradicional entre investigación y acción social, tradicionalmente entendidas como actividades secuenciales y separadas. Este planteamiento fue creciendo posteriormente respondiendo a dos tradiciones bien distintas, pero que comparten las mismas premisas. Por un lado, desde el campo de la intervención social, los trabajos de Paulo Freire y de Orlando Falsborda, centrados en la transformación y emancipación de las comunidades locales por medio de la educación, apoyada en un proceso de investigación-acción. Y por otro lado, desde una perspectiva más específicamente educativa, a partir de los trabajos de Laurence Stinghouse y John Elliot, enfatizando la idea de que es necesario traducir las ideas emergentes de la investigación en prácticas orientadas a la mejora, para lo que se hace imprescindible la participación de los enseñantes que se convierten en investigadores de su práctica. Partiendo de estos estudios y planteamientos originales, trabajos como los de Wilfred Carr, Stephen Kemmy, unidos a las aportaciones de diversos equipos de trabajo y organizaciones sociales desde diferentes perspectivas epistemológicas, fueron modelando diferentes planteamientos e interpretaciones de lo que puede entenderse por investigación-acción. Con respecto a la cuestión de qué es la investigación participativa y colaborativa, podemos decir que pese a las diferencias de perspectiva, conceptualización y metodología con la que se puede describir, en general se puede afirmar que es un enfoque que rompe moldes de la investigación tradicional y se sustenta sobre tres elementos centrales. Primero, es una metodología para el cambio. En segundo lugar, fomenta la participación y la autodeterminación de las personas implicadas en las situaciones sociales que se investigan. Y en tercer lugar, persigue la integración de conocimiento y acción. Desde los modelos de investigación participativa y colaborativa, lo que se busca es tratar de conectar a expertos en los procesos de investigación educativa con expertos en el desarrollo práctico de la educación, que se involucran juntos en un trabajo compartido de análisis y solución de problemas de interés tanto para la práctica como desde el punto de vista teórico y desarrollo de la investigación. A la pregunta de por qué y para qué utilizar los modelos de investigación participativa y colaborativa, puede responderse que los modelos de investigación participativa y colaborativa representan un intento de salvar la división estructural que existe en investigación en educación y en la práctica educativa. De esta manera, se busca que investigación y práctica se conviertan en parte de un ciclo interactivo orientado a la mejora. Desde esta perspectiva, involucrar a docentes en los procesos de investigación permite acercar la investigación a la práctica, capacitar para incorporar el análisis y la reflexión sistemática a los procesos de toma de decisión cotidianos de la organización educativa y en la práctica docente y potenciar y mejorar el propio proceso de investigación. Además, la colaboración aporta otras ventajas indudables, no sólo desde el punto de vista de la calidad y el enriquecimiento de la investigación, sino también porque ayuda a romper las limitaciones psicológicas y logísticas que con frecuencia desalientan afrontar procesos de investigación en este ámbito. Abordaremos ahora la cuestión de cómo diseñar una investigación participativa y colaborativa. La investigación colaborativa puede adoptar un carácter horizontal, cuando ocurre entre iguales, colegas docentes, integrantes de una misma organización, etcétera, o jerárquica, cuando se trata de investigación entre profesionales con diferente estatus y dedicación o experiencia en el ámbito de la formación. Bartolomé, en el año 1994, por ejemplo, proponía los siguientes pasos en el proceso de investigación colaborativa. Primero, a partir de un problema concreto vivido por los profesores, se intenta sistematizar de alguna forma la dificultad surgida a partir de los datos recogidos dentro de un contexto determinado. A continuación, el equipo discute y elabora categorías básicas que permitan sintetizar y comparar los datos que se van obteniendo a lo largo del tiempo. Después, se acumula evidencia empírica sobre la cuestión estudiada por medio de diversos procedimientos de recogida de datos. En cuarto lugar, se procede a la interpretación de los resultados en el seno del equipo, lo que permite enriquecer la visión del problema al tiempo que permite significar procesos de cambio en la mentalidad y forma de actuar de los participantes. A partir de ahí, se establecen regularidades y relaciones entre los datos observados. En sexto lugar, se desarrollan sucesivos exámenes que permiten afianzar las relaciones descubiertas. Finalmente, puede obtenerse cierta estructura de generalización dentro de ese contexto que posibilite la elaboración de teorías al tiempo que facilite propuestas de solución y cambios en el ámbito educativo. Cocanec, Solt y García en el año 2005 presentan una interpretación mucho más compleja, sofisticada y actual de investigación colaborativa de naturaleza jerárquica, que es la que se desarrolla en el American Institute for Research. Representa un modelo que puede servir de referencia para instituciones de investigación o de innovación educativa, que pretenden promover proyectos de investigación con una orientación colaborativa en el que participen investigadores expertos en educación procedentes de estas instituciones y prácticos procedentes de otras instituciones educativas. El modelo que representamos en pantalla se organiza en cuatro grandes fases o apartados. La primera fase del modelo apunta a los inputs que preparan el escenario para la cooperación y que están centrados en los requisitos que deben garantizarse para que la asociación de investigación y colaboración pueda darse. Como se observa en la figura, se destacan cuatro inputs relevantes. En primer lugar, se destaca la necesidad de la existencia de un facilitador, coordinador con formación adecuada, prioritariamente en habilidades de facilitación y coordinación. En segundo lugar, se señala que se debe cuidar el reclutamiento y la participación de personas que realmente estén comprometidos con mejorar la práctica de la educación. Por otro lado, entre los inputs relevantes resulta imprescindible que el equipo que se conforme posea formación investigadora específica, sea capaz de trabajar con los datos de la investigación y además evidencia habilidades de trabajo en equipo. Finalmente, además de cuidar las características y perfiles del equipo humano que se conforma, en los momentos iniciales del proceso debe darse un proceso apoyado en una previsión de documentos y materiales adecuados. La segunda fase del apartado del modelo de COC en Axol y García, que estamos describiendo, se centra en los procesos que dirigen y mantienen el acuerdo de asociación para investigar colaborativamente y que en el modelo operan tres niveles diferentes. Cuidar y mantener la alianza para la cooperación, la gestión del desarrollo del proyecto y la coordinación por parte del equipo director o coordinador de la investigación. La tercera fase de este modelo queda representada en los productos resultados parciales que sirven como indicadores del progreso de la investigación. Entre los resultados parciales que señalan estos autores, en el nivel de alianza o acuerdo de asociación se señalan la confianza, el compromiso y la satisfacción. Otros indicadores destacados son el compromiso demostrado por los propios participantes en el proceso, el hecho de que se produzca intercambio de materiales y de recursos y el desarrollo de un sentido de pertenencia al grupo de investigación. Sin embargo, el elemento nuclear del proceso es que se acaben obteniendo productos, materiales y recursos relevantes. Según estos autores, si los participantes no perciben que la investigación está siendo relevante para su contexto de aplicación, no le prestarán la debida atención independientemente de su calidad. Finalmente, la última fase de este modelo viene dada por los resultados finales del proceso, que se relacionan con las finalidades últimas que se persiguen con el mismo. Incrementar las posibilidades de los investigadores y de los participantes, por ejemplo, los docentes, prácticos en general, para acceder a la investigación e interpretarla y aplicarla. En conclusión, las experiencias emergentes en investigación colaborativa, como las que se han descrito, pueden beneficiar tanto a la investigación como al ámbito de la práctica, porque proporcionan un puente que vincule investigación educativa y práctica docente. Este tipo de modelos permite hacer coincidir a profesionales expertos en investigación y prácticos educativos, que se involucran juntos en un proceso de análisis de problemas, reflexión conjunta y generación de conocimiento que afecta a las prácticas en un ciclo de mejora permanente.